Aquí estamos en el Pleno del Senado de la República, esperando que se configure el quórum para iniciar la sesión. Hay muchos temas pendientes, pero sobre todo por la responsabilidad que tenemos. Los legisladores somos parte del Estado y debemos estar al pendiente en este momento de la emergencia sanitaria que tenemos. Las decisiones de Estado que se toman nos involucran, por eso es que debemos estar acá. Y también en solidaridad con los trabajadores de México, que ellos andan trabajando en todas sus actividades, porque tenemos millones de mexicanos que tienen que trabajar un día para comer al día siguiente. Y creo que debemos ser sensibles a esta situación, porque estamos apenas en la primera fase de la epidemia. Esa es la razón por la que estamos acá, por responsabilidad, por ser parte del Estado mexicano.